Mejor tarde que nunca, y es que en estos días los animes No Game No Life, Full Metal Alchemist Brotherhood y Gantz han cumplido algunos añitos. Iremos paso a paso, No Game No Life cumplió 10 años sin una segunda temporada, de hecho tal es el tema que si no me equivoco su mangaka hizo eco a este detalle en Twitter con un post. El anime es de aquella casta de isekais que consiguieron diferenciarse de los demás y a su vez es parte de los pocos isekais que salieron antes de la popularidad del género. Luego tenemos a Full Metal Alchemist Brotherhood que cumplió 15 años y el cual no debe confundirse con el Full Metal Alchemist original. Este anime salió a modo de disculpa ya que buscó respetar la historia del manga adaptándolo tal cual y evitando terminar como su antecesor obteniendo igual o mejor aceptación, eso lo decidirán ustedes. Finalmente tenemos a Gantz que cumplió 20 años. Desde su primera emisión el caso de Gantz es lamentable ya que el manga tiene material para más temporadas pero la cosa se complica si tomamos en cuenta que el anime salió en paralelo al manga. O sea se estaba terminando cuando el manga apenas si terminaba su primera parte lo cual explica algunos cambios en su adaptación ya que fue parte de esa mala tendencia de adaptar mangas que eran populares pero no estaban ni cerca de terminar.